Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y bueno hoy vamos a ver todos estos logros que estáis viendo vale Son todos logros en torneos offline, poquito a poquito os iré mostrando todos los logros en distintos capítulos Más que nada para que no se haga demasiado largo vale, estos son todos los logros que vais a conseguir en torneos offline Vale, bueno vamos a empezar por algo muy básico vale, vamos a ir a ajustes de juego, lo podéis hacer durante un partido Siempre que sea offline claro, lo podéis hacer durante un partido o directamente en el menú ir a los ajustes vale Si os quedarán guardados los datos, bueno ya estáis viendo que podemos poner tanto la personalización del usuario como la de la CPU Le podemos bajar la velocidad, algo muy recomendable, bajamos la velocidad así nos será más fácil Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que para cualquiera de estos logros Tenemos que estar en forma real porque quizás con algún logro tengáis problema vale Así es que vamos a empezar por este logro, es muy fácil vale Simplemente, bueno vamos a ir a jugar Vamos a ir a Champions League, donde pone en la parte de Champions League Y aquí, bueno nos vamos a clasificar para octavos ¿Cómo? Bueno pues seleccionando los 4 equipos del mismo grupo vale Atlético, Brujas, Dortmund y Mónaco Son los equipos que seleccionamos Se carga todo esto, le damos el joystick derecho hacia el lado Y simulamos el partido vale, ya estáis viendo ¿no? Con el joystick derecho vale Le damos a continuar Y para que todo esto no nos traguemos todo el partido simulado Pulsamos Triángulo o Y en Xbox Y nos simula el partido rápidamente vale Así uno tras otro, uno tras otro Y sin jugar absolutamente ningún partido Pues cuando terminemos pues ya veis ¿no? Entre los grandes, Trofeo Granado Ganado Tenemos que estar en octavos de final Bueno vamos con el siguiente logro El siguiente logro sería Campeones Vamos a ganar esa Champions Bueno podemos hacerlo desde ahí mismo vale Desde Champions League Seguimos el torneo, ganamos el torneo y ya está Pero bueno yo creo que va a ser más fácil hacerlo así vale En vez de comernos los cuartos y las semis y todo el rollo Venimos aquí y podemos escoger la final de copa O bueno directamente nosotros vamos a entrar en UEFA Champions League vale Y aquí escogemos la final de la UEFA Champions League Y bueno pues se trata de que la ganemos Así de fácil Una vez de que, una vez de que la Bueno hayamos escogido los equipos y demás Barça Madrid vale Sin más Bueno pues la ganamos con el Barça Y conseguimos ese logro vale El equipo va a dar igual Si es vuestro equipo favorito o no vale O sea es indistinto Lo único que tenéis que tener en cuenta es eso que explica al principio vale Que tenéis que tener en cuenta Que tenéis que poner la forma real de los equipos Porque quizás con algunos logros no os pase nada y os los podéis sacar Pero con algunos otros si que vais a tener problemas Así es que forma real siempre vale Bueno Ya hemos ganado este trofeito también Vamos con otro de la UEFA Champions League Esta vez vamos a jugar un partido de la fase de grupos vale Ya estáis viendo forma real Si vale Bueno lo mismo vale Escogemos hasta los mismos equipos Da igual si solamente es por hacer un poquito el paripe De hecho yo lo que suelo hacer es Como le bajan los sliders de velocidad Juego el partido Da igual que esté en modo leyenda vale O sea no importa que esté en modo leyenda vale Simplemente se trata de que juguéis y ganéis Este partido de octavos de final Ya digo bajáis los sliders del este Metéis un gol Y es que ya nos van a meter vale La máquina ya nos va a meter con los sliders Si le bajáis todo a la máquina Es prácticamente imposible los meta Bueno continuamos que nos liamos Vamos a ganar una final de copa Puede ser cualquiera Yo voy a escoger La Emirates vale Bueno forma real si vale Importante Escogemos nuestros equipos El primero que ha salido Y bueno pues una vez de que De que ganemos este partido Vale pues nos saltará también el logro Lo podéis hacer todo de una De una sola vez vale O sea esto es ganar una final Pero bueno ganar la final de la champion league O sea podéis jugar un partido de la fase de grupos Una final de la champion league Ganar la final de la champion league Y entonces habéis ganado una final Y os sacáis pues un multilogro Por así decirlo Pero bueno pasito a pasito Por si acaso vale Por si alguien tuviera algún problema O no saltaran los logros Bueno vamos con otro logro Nos metemos en final de copa Y vamos a UEFA Europa League Vale y aquí vamos a Bueno pues jugar un partido De la UEFA Europa League Escogemos nuestros equipos Siempre Un poquito Forma real Vale Ganamos el partido Ganamos la final Y bueno pues Cuando termine el partido Nos saltará el logro Vale cuando pasen las repeticiones Y demás siempre vale Para este tipo de trofeos Siempre Hay algunos que son Durante el juego vale Tenéis que tener un poquito De paciencia aquí Bueno terminéis el partido Y ahí está nuestro logro Grande de Europa Vale Ganamos la final De la UEFA Europa League Bueno Yo creo que vamos rapidito ¿No? Pero quiero explicarlos bien Y quiero que los veáis Sobre todo que veáis Los logros vale Porque creo que es importante Porque luego si no La mayoría no Pero muchos Vais a tener problemas Bueno Vamos a ir con Sin reglas Es un trofeo En realidad sencillo Ya sabéis Forma real Si vuelvo a repetir Pero vamos Es un torneo sencillo Un partido O es un partido Sin reglas Y ya está O sea tampoco Tampoco es una cosa Ahí muy complicada ¿No? Solamente pues que Tenéis que ganar ¿Vale? El partido Pero ya digo Con esto de los sliders Es muy sencillo ¿Vale? Incluso podéis jugar Uno contra uno ¿Vale? O sea podéis Podéis jugar a dobles Estos partidos O sea no pasa nada Y aprovecháis ¿No? Jugáis un partito Con un amigo Y listo Bueno tenemos Otro trofeo Cabezazos y voleas Aquí que es lo que Tenéis que hacer Bueno pues tenéis que Marcar Tres goles De cabeza ¿Vale? Este es una modalidad De juego En el que Solamente os contabilizan Los goles Que sean de cabeza Y de volea Pero para sacar El logro Necesitamos Que tres De esos goles Sean de volea De cabeza Perdón ¿Vale? Sean de cabeza Así es que bueno Otro logro más sacado Vamos a por el siguiente El siguiente Son Eh Supervivencia Bueno aquí Que es que cuando metes Un gol Te expulsan a un jugador Para que sea más nivelado Lo que sea ¿No? Bueno Eh Lo mismo ¿Vale? Metéis un par de golitos Chicos Y En modo fácil ¿No? Y cuando Y cuando sea Pues os Os darán el logro Yo creo que es fácil Son logros fáciles De sacar Estos offline Eh Ya Vuelvo a repetir Estos solamente son Los de Los de torneos offline Luego vamos a sacar Bueno pues Los del femenino Los del modo club Los de Los de Sacando Ganando Torneos De Bueno Todos los que sean De ultimate team Eh Los he separado así Por apartados ¿Vale? Independientemente De si son De oro De plato De bronce Eh Bueno pues He preferido hacerlo así También los del camino ¿Vale? Por supuesto Ya estoy en ello Eh No me quedan muchos logros ¿Vale? Pero bueno Hay que sacárselos Poquito a poquito ¿Eh? Que el camino Es muy largo ¿No? Bueno Nada más chavales Espero que os haya gustado Sobre todo Que os sirva Si tenéis alguna pregunta No salta algún logro Lo que sea Me lo dejáis abajo En los comentarios Intento echaros una mano Nada más chavales Un saludito Aguraguragur Quiero llegar lejos Levantar pasión Mantenerme en lo alto Y sin irme del montón Quiero ser tu ídolo O tu enemigo No quiero estancarme Lo que podría haber sido Quiero llegar lejos Levantar pasión Mantenerme en lo alto Y sin irme del montón Quiero ser tu ídolo O tu enemigo No quiero estancarme Lo que podría haber sido ¡Gracias!